...como homenaje, como recordación a la tragedia sufrida en Nueva York y en Washington. Ahora sí, vamos a vivir el superclásico del fútbol argentino, Gaitán, jugará seguramente para Román, allí la pelota no tiene el torero, que está llegando para Martínez, que está jugando sobre el lateral, derecho por allí, está colaborando el chilo delgado, sigue delgado, la pelota que llega para Schiavi, que es el primer marcador central, el pelotazo, chocaban dos jugadores de River, uno de ellos era Pereira, el otro era Yepes. Salió a presionar River, apenas se puso en movimiento la pelota, sus hombres salieron impulsados. Llegará el zurdazo y el toque de Yepes, aquí está el otro zurdo, Deluco lo hizo, el cucho cambiazo, se viene a la contra, con el chilo delgado, allí está el delgado por adentro, Román, lo anticipa, cambia su goleador de River, aquí está Celso Rafael Ayala, que vuelve luego de la suspensión, el pelotazo de Spanacardetti, arriba ganará Schiavi, sigue teniendo la pelota en adelante del partido River, este es D'Alessandro, D'Alessandro, se viene acompañando el X, el burrito ya está en el área, Carletti también, ya llegó el chacho, a ver qué es lo que pasa, falta. Al ladito Martín dice que no, tendrá razón Martín entonces, usted que vio a Benedicto que estaba cerca. Para mí se tiró. Bien, gracias, muy bien entonces Martín, allí es que había el que estaba despejando, la pelota que estaba llegando para Garce, allí está Garce, se viene Garce, la hizo bien Garce, otra vez la pelota la tiene el X, aparece el burrito sobre el sector izquierdo, sí, es el burrito, allí va burrito, levanta la mano al chacho, el chacho, ahora quiere bien el chacho, allí va el chacho, baja para cubrir la subida del chacho, el chacho a Gaitán, falta, falta de Coudet, tiro libre, para Boca. Lo había sorprendido Coudet a Gaitán, Gaitán no se había dado cuenta que le estaban ganando la espalda, después llegó la pelota demasiado larga, ahora la protege Gaitán y Coudet tratando de recuperarla, lo barra y comete la inflación. Más adelantado River, tratando de ubicar a su gente, Pereira inclinado sobre la derecha, muy cerca de Coudet. Allí encabezaba Guillermo Barros Equeloto, dicho sea de paso, manda Champagne para el tribunal, que el escribano Pinsa se va encargando de repartirla, che, aquí está Chapita otra vez, interceptaba el mucho cambio, se tocaba a Coudet, la quiso hacer de lujo Garce y por eso perdió la pelota, otra vez Chapita. Señoras y señores, se viene Rodríguez, y allí la saca, tranquiliza ya la River, que es jurepe para River, che. Bueno, esto deja claro que va a subir Rodríguez por la izquierda, partiendo de las últimas líneas defensivas de Boca, D'Alessandro está actuando sobre la izquierda, en el medio campo de River, mientras que Cambiazo baja mucho, baja mucho a tratar de tomar la pelota, marcado por Serna. Bianche al borde de la cancha, que ya empezó a dar indicaciones. El balón lo tiene Garce, aquí aparece Senso Rafael Ayala, levanta la mano pidiendo Lecky el cambio, la pelota pasa por el zurdo Mario Alberto Yepes, el colombiano que mete el pelotazo en la búsqueda de Cardetti. Rodríguez, Delgado, se cierra para marcarlo Lecky, sigue el chelo Delgado, ya lo largó Lecky, el Chapita está solo en la derecha, aprovechando que Lecky ya había ido, nadie relevó, nadie cubrió, nadie marcó, ¿qué pasa? Señoras y señores, Traverso Martínez, Traverso a Farah, D'Alessandro se viene a la contra con el burrito, allí va Ortega, sigue Ortega, ahora pide Cardetti, sigue Ortega, sigue Ortega, engancha Ortega, aquí ahora Ortega, 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 viene Coudet, sigue Ortega, mira Ortega, mira el burrito, falta, hay que amonetar ahí, que había, me parece. Se había demorado mucho Ortega, había picado, primero Cardetti, Camago ir hacia la pelota, a la posición de Ortega y después buscó por el fondo. Está la falta de Schiavi ahora, cuando ya Ortega había encarado con mayor decisión. Había pasado Coudet como posible receptor, tampoco Ortega se desprendió del balón. Y veremos cómo juega Ribri en este tiro libre. Vería Comodoro, llega la pelota, cerca está el Chacho Coudet, más atrás hay un zurdo, que es Martín Alejandro Cardetti, que tiene ganas de mojar y justo en este partido. Allí están hablando, a ver qué le va a dar, el que acomoda, Ortega, ¡Córdova! Primer remate al arco. Señoras y señores, así estaba el despeje de Clemente Juan Rodríguez. Y aquí veíamos nosotros el anticipo de Garcés sobre Riquelmez, que busca comodidad sobre la izquierda. Se viene Chapita, piden falta, no se la dan. La pelota la tiene el zurdo, Dari Saldro. Ya viene para el medio campista derecho, que es Coudet, el que viene acercándose de Garcés. Gaitán marca, Gaitán lo persigue. Ya la tiene otra vez, Yepes. Yepes para el burrito Ortega. Y aquí estaba Rodríguez, el chacho Coudet, arriba Pereira. Qué delicadeza la del Chicho, ¿eh? Metía Lecky para los contrarios. El despeje había sido de Nico Bordizo. Ahora arranca River otra vez con el chacho. Este es Eduardo Coudet, aparece Ortega por primera vez sobre el sector derecho que le da hizo frente a Rodríguez. Pero se la afanó Gaitán. Ahí va a recuperar el cucho cambiazo. Anticipo de Schiaby. Sale el zurdo Gaitán. Allí va Gaitán, levanta la mano sobre el sector derecho Chapita. Lo vieron a Chapita. Allí está Barros Esqueloto. Lecky. Lecky. Chapita, lateral, defensivo. El grupo Consolidar se integró al grupo BBVA. Consolidar el futuro en primer lugar. Le regalan la pelota a Gaitán. Coudet no hubo falta. La tiene Cucho Cambiazo, que es el goleador de River. Otra vez la tiene Coudet. Ortega está en la derecha. Ortega está en la derecha. Ahora viene para Ortega. Anticipa Rodríguez. Sigue Rodríguez. Ortega lo persigue. Rodríguez la perdió. ¿No la perdió Rodríguez? No. Red Megatone. La red de artículos para el hogar más grande del país. Indicación para Lecky que esté más cerca de Barros Esqueloto. Claro, porque ya van dos veces que le metieron pelotazo a la espalda. Lo que pasa es que Yepes tiene que ir sobre ese sector y no ha ido todavía. ¿Qué sabe ya? ¿Tiene ganas de agarrar algún equipo usted? No, 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 no. Viene para Guillermo Barros Esqueloto. Sobre él está Lecky. ¿Qué gana? Otorga perfectamente la ley de la ventaja del señor Martín, que es el árbitro internacional que dirige este partido. Escucho Cambiazo. Lecky estaba inventando a Galessandro. Le roban la pelota. Allí está luchando. Gaitán ya la tiene. Gaitán ya la tiene Cernan. Neti, Cemento Argentino. Tecnología Internacional. Quiere Riquelme luchando allí por esa pelota. Ya la tiene Martínez que es el lateral sobre el sector derecho. Allí va Riquelme. Abajo fue limpio el quite del jugador Pereira. Se viene el suerdo de Alessandro. Lo persigue el chino delgado. Aquí viene un derecho ese guardo Coudet. Sigue Coudet. Gaitán es el que lo está tomando. La pide Ortega. Todavía no se la dio. También la está pidiendo. Sí. Cambiazo. Allí va Cambiazo. Y aquí la tiene Pereira. Alessandro está sobre el sector izquierdo. Viene a buscar Ortega. Este es Ortega. La pelota apuesta para Coudet. Allí por elésima vez despeja Rodríguez. Otra vez Gaitán. Apuraba Cardeste. ¿Qué hiciste? Córdoba. Se prepara para devolgar el paraguayo Ayala. El anticipo otra vez es de Rodríguez. Aquí corre Garce. Llegó la pila que dura más. Está desbalanceado Boca porque Gaitán, llevado por Coudet, está demasiado atrasado. No entra mucho Riquelme en el partido. Por ahora todo pelea, todo lucha, todo fricción. Imprecisiones. Riegel parece mejor armado, pero todavía de tres cuartos hacia arriba no ha podido llegar tampoco. Lequita va jugando con Cerso Rafael Ayala, el que viene apurando, es el Chilo Delgado. El pelotazo buscando el terreno adversario. Se levanta para devolver el jugador Schiavi. El árbitro dice que no hubo un bucón y que no hubo falta. La tiene el zurdo Gaitán. Coudet se queda a mitad de camino. Ya la tiene el torero. A ver qué hace el torero. Opa, casi caño, eh. Se rebusta las piernitas Pereira. Allí sigue el torero, sigue Pereira. Hay un lateral que favorece al Club Atlético Boca Juniors. Párex cambia los tiempos. Párex, los revestimientos y morteros de Claucol. En el ingreso, Clemento Rodríguez. Lateral izquierdo del equipo que dirige Carlos Bianchi. Aparece por aquí Guillermo Barros Ejelotó. Va, tapaba bien Yepes, eh. Ahora Codete, el pelotazo era para Ortega. Rodríguez le quiere devolver la pelota a Nico Bordizo. La pide el arquero, obligado con la pierna. Allí está apurando el zurdo Cardetti. Ni Garcet, ni Guillermo. Ayala fue el que había despejado. Opa, Serna. Pereira Coudet, el Cucho y Ortega. ¡Qué bien perdió el freno! ¡Qué rebaje que hiciste, Burrito! Se viene D'Alessandro, el que marca Martínez. Se viene el River. Allí está D'Alessandro, la pisa D'Alessandro. ¡Ve lo que le hizo! Sigue D'Alessandro. Pero al final se le estaba afandando Martínez y le cometían una acción. D'Alessandro, eh. Le cometió falta D'Alessandro. Queda descompensado, se había quedado parado Gaitán. Queda descompensado en el otro lado. Boca Juniors. D'Alessandro demoró mucho. Se están demorando demasiado en las entregas los jugadores. Tanto de Boca como de River. Llegando a los 10 minutos. River cero, Boca cero. Ahí está la lucha con D'Alessandro y Martínez. Martínez le gana bien la pelota. D'Alessandro lo raza, se lo lleva, lo toma. Pereira, Lecky. El que viene tapando en la zona es Traverso. ¡Upa! ¡Ay, ay, ay, amarillo! Sí, 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 sí. Como... Ah, digo qué duro que fue. ¡Ah! Lo tengo muy cerca. Fue duro abajo, Traverso. ¿Algo para contar de ese banco, por favor? Hace un ratito Ramón Díaz le pidió a D'Alessandro que cuando River tiene la pelota se abra bien a la izquierda. ¿Y usted que está en el de Boca? No habla Bianchi hasta el momento. Queabi cubre el otro que cubre Burdizzo para que Córdoba pueda tomarlo con sus manos. Este es Traverso y este es Cardetti. Llegará el derechazo de Óscar Eduardo Córdoba, arquero de Boca y de la selección Colombia, que se pierde el próximo compromiso frente a Uruguay y se queda fuera de la Copa del Mundo. Se juega en el centenario, en Montevideo. Allí estaba devolviendo Celso Rafael Ayala, por allí aparecía el Chicho Serna. El torero quiere pero no puede, ganaba el Jucho Cambiazo. Ya se la lleva Pereira, el reemplazante del negro, Astrada. Allí viene el zurdo Cardetti. Cruza para marcar Esquiabi. Sigue Cardetti, allí va Cardetti. Se la para limpiamente Traverso, Delgado. Sigue Delgado. Aseguran con Martínez. Martínez. Y Guillermo. Y ahora intenta otra vez Rodríguez. Guillermo, Guillermo, Guillermo. Ahí están, por dentro está el Chicho Delgado. Bien por Pereira, y la tiene el River, y la tiene Cambiazo. Lateraliza Cardetti para evitar la posición adelantada. El pase es para Altina. El grupo Consolidar se integró al grupo BBVA, Consolidar el Futuro en primer lugar. La tiene Cambiazo. La pelota para Cardetti. Y ahora para D'Alessandro. Se viene Lecky, se viene Lecky. Sigue el zurdo D'Alessandro para quien quiso jugar, para Cardetti. Muy atento, Esquiabi. Fue el que tranquiliza, sin embargo, se equivoca. Se equivoca el Chicho Sarna, por eso la tiene el River. Allí se venía D'Alessandro, y aquí la tiene otra vez Lecky. Cardetti pisó la área. ¿Qué quisiste hacer? Che. Red Megatón, la red de artículos para el hogar más grande del país. Ahora se van disponiendo del otro lado, ¿no? De donde saca el arquero, todo el equipo volcado hacia ese sector, pero no había gente de boca, ¿eh? Está afuera Riquelme, cambio de calzado. No estuvo tan activo Riquelme. Por eso, porque tenía que cambiarse los zapatos. Aquí la tiene Ortega, 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 que no vino, pero si no te lo hizo. Martínez cerraba, Burdizzo, Martínez. Más apurado Boca, más tranquilo, más preciso River. Pues tenía puesto al revés el torero. Parecido. Algo me parecía, algo le estaba pasando. Caudete en cualquier momento le vuelve a dar la espalda a Gaitán. Señoros y señores, ya viene el zurdo D'Alessandro, se quedó frenado Cardetti. ¿Cómo le va Don Bianchi? ¿Cómo está usted? Ya le pegó Oscar Córdoba. ¡Yepes! Traverso, el único molestado que tiene este encuentro. Allí está el torero. Allí está Román. Román, ¿viste? Eran los zapatos. Manintencional, tiro libre para Boca. El derecho, se lo tiene que poner el derecho, se lo tengo dicho mil veces. Y el izquierdo en el izquierdo. ¿Vino Florencia en la cancha hoy? A mí le van los dos centrales de Boca ahora. Es la nena de Román. Le está faltando un sobrante a Boca atrás. Le está faltando un sobrante. Una vez eso. Bueno, aparece Ningo Bordizo como último hombre. Le es el que lo está tomando. Esquiab y quien lo toma? ¡Yepes! Ya lo veo también a Traverso. No recuerdo cuál es la cabeza a Traverso en este equipo yo. Allí estaba el despeje de Pereira. Siempre salió de cabeza en medio de la pista. Terriba. Aquasystem y Durator. Agua y desagües para siempre. Estaba enrique que estaban preocupados en el banco. A raíz de ese hombre que sobraba desde el banco, la ayudante de Ramón Díaz. A los gritos pedía que alguien lo tomara. Serna que le estaba ganando el cucho cambiado. Su anticipo fue de Pereira. Allí la tiene D'Alessandro. Carletti que quiere pero no puede. Esquiab y fue el que había despejado. Otra vez la tiene Lecky para el club. El primero de River Plate. D'Alessandro la tiene. D'Alessandro Martínez. El otro le bajó de la tribuna. Allí mete Lecky. Aquí está el cucho y se viene River buscando. Se la tocó más justito desde atrás. Había sido quien va a ser. Más Johnés o Serna. Es que Boca rechaza. River trata de jugar. Es que le tiene D'Alessandro. Y viene para Caudet. Y el burrito está en el área. Y viene Cardetti. El arquero que se pasa. Y Martínez que se la lleva. Disculpe la interrupción. No, no, no. No había más que agregar. Sigue River manejando mejor la pelota que Boca. Señores y señores. Ganaba Traverso. Traverso. La pelota la tiene Guillermo. Viene para el chelo. Atento está. El paraguayo allá la baja como los que saben. El cucho. Y la perdió como los que saben. El cucho. Se venía intentando otra vez Román. Ahora sí, eh. Román, Román. ¿Quién es Román? Garce está rezando. Aquí la tiene Mayoreza. Y aquí la tiene Rodríguez. Sigue Rodríguez. Se viene Boca. Con el chelo delgado, delgado. Que viene a pico buscando a Rodríguez. Allí había despejado el jugador Garce. Cambiazo. Sigue cambiazo. Viene apurando Chicho Sorna con la gamba. Comiso. Debe ser la primera que toca Comiso, ¿no? Creo que sí. Y van 15 minutos y medio. Esto también le dice algo, ¿no? Sí, sí, claro. Carrillo se paró entre los cuartos y ahí se quedó. Pero bueno. Dice que está habilitado. Chapita se viene Chapita. Ya llegó Román. Allí está Chapita. Llegó Delgado. Para el chelo que se había pasado. Por eso pierde la pelota. Aitán lo recupera para Boca. La tiene Gaitán. Viene acompañando Rodríguez. El zurdo que estaba metiendo. Gana tal Lisandro. Cambiazo. Blequi. Riquelme le dice más seguridad a Gaitán. Porque si Gaitán está, está para crear más que para marcar. Y hasta ahora está marcando. Que es lo que menos sabe hacer. Está jugando muy poco. No hace falta de Carretti. Perdón. Falta de Carretti sobre Schiavi. Sí. También Riquelme le habla mucho a Delgado. Sí. La falta lo dice Hecho. Un defensor por él lo amonesta. Rumoriza un delantero. Además no se va a enmarcar. Schiavi. Aquí está el primer marcador central de Boca. Martínez. D'Alessandro es el que baja para proteger a River. Otra vez Schiavi. La devolución había sido de Lecky. Lucha D'Alessandro. Traverso no puede con él. Ortega. Se viene Chacho. Se viene Chacho. Se viene Chacho. Se viene Chacho. Aquí está Chacho. Y marca Rodríguez. Levanta la cabeza el Chacho Coder. La pelota para el burrito Ortega. Venía Carretti. Venía Candiazo. Gol. 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 De River. En 17 minutos. El goleador de River. Lo hizo. Sí, lo hizo. El cuchu. Esteban Matías. Cambiazo. River 1. Boca 0. Habíamos hecho referencia a que la espalda de Gatán podía ser explotada. Y terminó explotando aquí River muy bien. Y otra vez cambiazo llegando para ganar, para ganar muy bien además, ¿no? Para ganar muy bien. Una pelota que viene saliendo de la posición del arquero. Se la cruza. Córdoba esperaba quizás el envío hacia el otro lado. Un centro pasado. Un cambiazo que gana. Se sorprende todo Boca. La pisa Román. Hubo infracción de Pereira. Al lado Martín marca el tiro libre que va por ella Boca. Ya se viene Schiavi. Ya se viene Burdizo. Buscando la igualdad. Hasta aquí se escuchan los gritos de Comiso. El arquero de River. Va a acariciar Román. Yepes lo está tomando Schiavi. A Nico Burdizo lo está tomando Lecky. El centro del 10. Gana Comiso. Quiere meter la contra. Con Ortega. Se había quedado revelando Serna. Abrigado con el pie Oscar Córdoba. Debe ser la quinta, sexta triota que le juegan atrás los defensores de Boca a Córdoba. Gana Lecky. Sigue Lecky. Había anticipado Martínez. Ya la controla el capitán de River. Ángel Gavico Miso. Con el topo gol te vas a comer con tus ídolos a Italia. Participa y gana miles de premios. Garce. Ortega. Pobre. La pisa el Chacho Coblet. Lo tenia Chacho Coblet. Una, tres, Chacho Coblet. Y la exatera para Rodríguez. Sigue Coblet. Y viene Cardetti para el segundo. Cardetti. Cardetti. Salva Córdoba. La tiene el Cuchu. Goleador de River y del campeonato. Salva Marquero. Viene Coblet y gol. Impresionante. Qué entuje Macaya. Y qué bien Córdoba. Y qué bien Córdoba. Y qué bien River llegando. Y llegando a posiciones definitivas de una monestación. Pereira. ¿Es así? Sí, el primero en River. Gracias. Gracias. Pasamos los 20. River 1. Boca 0. Y podías estar 2 a 0 y en 20 minutos. Este es Martínez. Viene para Delgado. Anticipa Licky. Bueno, 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 bueno. Para Boca la pelota. ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Tranquilo! Ya Yepes lo está tomando a Nico Bordillo. Son 30 minutos que le ha dado la orden el árbitro. Ya Licky ahora está en la marca de Nico Bordillo. Insisto, Yepes está con Schiavi. El despeje de quien va a ser de Pereira. Román. Tranquilo, Andrés. Tranquilo. Tranquilo. Otra vela tiene Román. La pide Serna. Aquí está Serna. Capitán de Boca. Se viene Bordillo. Este es el Nico Bordillo para Román. ¡Yepes! Tiro de esquina desde la derecha. A la boca. El surdo Gaitán está esperando que llegue Schiavi al área. Sí, Nico está, Nico está. El surdo Gaitán. No hay de todo ahí. Parece, no sé, hasta muy derrido. ¡Andrés! ¡Fuera, Andrés! ¡Fuera, Andrés! El centro es de Serna y con la de Palo. Falta de traverso sobre García. Y aquí tenemos otra vez el tanto. Ortega. Y el cabezazo de Cambiazo. Y ahora la invitación de Ramón Díaz para Cambiazo. Que aguanten la pelota, que le bajen el ritmo al partido. Es que Boca ha reaccionado después de la segunda oportunidad que River no pudo concretar. Falta de Rodríguez sobre Ortega. Si hay un penal para River, ¿quién lo tira? Bueno, creo que Cardenchi, pero estando Ortega en la cancha uno nunca sabe. Y si hay un penal para Boca. Guillermo o Riquel, me lo determinan los jugadores. ¡Aquí va! ¡Vamos! Ahí Pasa la pelota entre las piernas de Rodríguez Y después viene el envío Nació en Caudete otra vez Nació en la derecha de River otra vez la jugada Que podía haber terminado en gol Guillermo era el que ganaba Jepe Sera que devolvía Aquí la pelota la tiene Cambiaso Y allí estaba tocando Gervetti Y aquí la tiene Lecky Y se viene River con el burrito Ortega Cruza Burdizo Sigue Ortega Se está cayendo Ortega La perdió en Egipto Se golpeó la mano Aquí está Cambiaso Goleador de River y del Campeonato Viene para el Chacho Caudete Córdoba Es que Gaitán y Rodríguez no se ponen de acuerdo Se viene Clemente Juan Rodríguez El Chido Delgado La pelota para Román Aquí está Román Sigue Román El que no martes Pereira Falta otra vez de Pereira Que está molestado No suma gente al ataque Roca Le cuesta sumar gente al ataque Únicamente cuando hay Hay problemas con el plato detenido ¿No? Sí, hay problemas con Cambiaso Esta es la falta de Pereira Que le cruza el cuerpo Lo empuja definitivamente A Riquelme El dolor de cabello es en la pierna derecha El tío Asistencia Córdoba Se va a charlar a la mitad de la cancha Estaban conversando justamente Martínez y Clemente Rodríguez En la mitad de la cancha Hablan de lo mismo Córdoba y Martínez Claro Se vienen por la derecha Se vienen por la derecha Te pesa el calor Anda liviano Ringo Algunas cosas estaban diciendo Román Y Comiso Por eso la sonrisa del arquero Se está moviendo Zapata Por si no puede seguir cambiando River le está ganando a Boca 1 a 0 Allí viene el centro La devolución Había sido de Garce Intenta otra vez Román D'Alessandro Marca Sigue por viso Y espiado esperando en el área Román entró Muy mal esa pelota Saca desde el arco Super liquidación Modart Todo rebajado y en 6 cotas En pesos Sin intereses Venga a Modart Otra vez River Está con 11 jugadores Le vendrá a esa pelota El capitán Ángel David Comiso para el club atlético River Plate D'Alessandro Que se llega Para marcar los Martínez Corre Carletti Gana Schiavi La devolución fue de Lecky Por allí aparece Martínez Metía Pereira Dos pases seguidos Bien dado Parece ser que no vale Yepes Martínez Así está Román Sigue teniendo la pelota Román Rodríguez El que baja para tomar Es Ortega Se la regalan a Gambiaso El rebote lo encuentra Bien parado A Burdizo El pelotazo Lo recibió Serna Quedó golpeado Serna Pero es Péxeles ¿Dónde? Ah Córdoba Aquí estaba metiendo Traverso Viene Guillermo Garce El cucho El rebote Y Gaitar Aquí está el zurdo Gaitar Para Guillermo Muy bien En el anticipo Se hizo Rafael Ayala Le cuesta más a Boca Imponer claridad En ataque Que a Riven Que le doy a flotar muy bien Todo su sector derecho En el ingreso Rodríguez La pide Chapita Allí va Chapita No puede con el Garce Le quedó para la zurda Tiro de esquina Poné manos a la obra Y ganá con Easy Seis vehículos comerciales Y dieciséis viajes por el mundo Boca busca Es buscar un cabezazo Guillermo Garce Lo buscan a Traverso Cerca del primer palo Pero si hablando Que quien me concerna Está Boca Un poco confundido Mal acomodada la pelota Tiene que estar dentro Del cuarto círculo Sigue buscando el cabezazo Que no pone Burrizo Que llegaba Y allí está Ortega El que había anticipado Muy bien Era Riquel En el centro Es del Guille Viene Delgado Para atrás Se fue Se fue Saque del arco Hay un jugador de River Que está dolorido Simultáneo Metálico Con la terminación Que faltaba Metálica El jugador dolorido Era Liki Es así Incorporó Aunque lo vea La terapia No tiene conciencia El rechazo de Comiso Ortega Falta de Burrizo Tiro libre para River Al lado Sigue el partido Martín Coudet para entrar La pelota Cambiazos ya se acerca Al área Lo propio hace Cardetti De Alessandro Abierto sobre Sector izquierdo Ortega la pide Aquí está Burrito Ortega Sigue Ortega Ortega Para Coudet Rodríguez Que gana Ortega Que no puede Se viene la contra Con Gaitán Allí va el chueco Gaitán El que remarca Pereira El que anticipa Lecky Sigue Lecky Allí va Lecky Lecky Chapita se retiró Con todo Allí va Coudet Rodríguez se retiró Con todo Cobrá Van a monetar Como corresponde Rodríguez Tres jugadores de Boca Llegaron tarde En la misma jugada Traverso Y ahora Clemente Rodríguez Los amonestados En Boca Aquí no llega Barros y Peloto Y este es el amonestado Rodríguez Están discutiendo Dentro de la cancha Nunca estado Guillermo y Lecky Ortega Le va a entrar a la pelota Allí viene el centro De Ortega El espe que había sido El jugador Traverso Estaba metiendo Lecky Ya lo tiene De Alessandro Traverso en la marca Continúa Alessandro La pisa Alessandro Llega también De Alessandro Levantaron Tiro libre Un trabajo enorme Para Traverso Que le está dando Alessandro Y delegado Encima Que metió un pelotazo Por eso Por eso no acepta La disculpa Alessandro No sabe que Traverso Le dice algunas cosas A Lecky Y también se las dice A Riquelme Claro Pero Lecky dice Yo no quiero saber Nada Yo no voy Lo piso Lo piso Lo piso Mira Mira como lo piso Estaba amonestado Bueno no lo veo Pero si vio la falta El árbitro Cobro la falta De Delgado Primero Delgado Se mira la contra Con Román Allí arranca Román Garce con falta Va a haber otro amonestado Segundo en River Pereira Garce Algo le dijo Schiavi Que va buscando el área Serna Que espere seguramente Ahora es incómodo Ah Ahora se va a cambiar De presión Estaba para el otro lado Detrás de Schiavi Está Burriso La marca son de diciembre Schiavi Saquen desde el arco Con el cifra maestra Penaltilón Ahora 159 Bueno pasada la media hora El balance Favorece claramente a River No solo por el gol de diferencia Sino por el funcionamiento Sino por el funcionamiento Colectivo Cambiaso había anticipado La devolución Fue de Martínez Que cerraba su posición Allí aparece Yepes Otra vez la pelota La tiene de Alessandro Y se viene Lecky Lecky Martínez No todo con él Viene en aquel sector Intentando Y no pudiendo Cambiaso El que la pisa Es Juan Román Riquelme Allí está Riquelme Cambia para Rodríguez Se viene el lateral izquierdo Aquí está Clemente Rodríguez Baja para tomarlo Ortega La pelota la tiene Traverso Ya sube Martínez Sigue Martínez Guille Guille Yepes Con falta Se viene Boca Se lo corre Ramón Díaz Con Pereira Porque no lo fue a tomar A Riquelme de cerca Sí, porque le gritaba Andá, andá, andá Y no fue Pero no es tan sencillo A la mano Este es el camino Creo que es el único camino Que ha intentado Es botar a la cabina Los pelotazos sobre el agua Está medio desinflada Esa pelota me parece Me parecía bien Román para entrarle Ahí está Traverso Esquiado Y burdizo En Villa Delgado Soñando con la igualdad Román va a acariciar Esa pelota Allí va Román Y allí fue El despeje De quien va a ser De Pereira Viene Guillermo Se lo deja para Román Señoras y señores Allí está Llegó la pila que dura más Le tiene que dar con zurda Román Porque Amaga con la derecha La cambia Ahí le pega al zurdazo Debe ser uno de los pocos intentos de Boca Insiste Ramón Díaz Con cambiazo Con Ortega Tranquilo muchachos Vamos a jugar ahora Allí está Ortega Bien por Esquiab y ya la tiene El zurdo Gaitan Se la regaron a Vales Sando Y allí venía Ortega Esquiab Después algo pueden llegar a llorar Lo que se están morfando Estos chicos Es que Boca Tiene agujeros Y se me ocurre urgencia Por remendarle en el fondo Barros Ejeloto Abajo ganaba Yépez Gaitan Pereira limpio Quinto dice el árbitro Coder Ortega a la derecha Allí va el burrito Ortega Marca Rodríguez Sigue Ortega Cambiazo El falloutor del único gol de este partido Alessandro Sigue el zurdo La pide Yepes Aquí está el otro zurdo Pero este segundo marcador central Otra vez Alessandro Carlotti Carletti que no Le estaba alejando la pelota a Yepes Esquiab Tiro de esquina A ver si lo molesta a Yepes No Es lo que le pedían los jugadores de Boca Y va a entrar un zurdo que es Carletti Lecky Ayala Ya está en el área Pereira también Yepes Espina Y el cucho sueña Llega el zurdazo El cabezazo había sido de Ayala Y el que controla es Córdoba Que mete la contra Por ahora es Chapita Contra el mundo Allí está Guillermo Barros Esqueloto Ya se Román Sin Román Para el chero Para el chero Para el chero Guillermo se queja Enrique Porque Una jugada de Comiso puede ser Claro Porque entiende que le dieron pase a Comiso Y la agarró con la mano Que Garcés se la dio a Comiso A ver A ver No sé por qué no sigue Porque se lleva la pelota Lecky le da la pelota a Comiso Obrigado con la gamba Mientras marca Guillermo Barros Esqueloto El balón que llega para Ortega No llegó para Ortega Nico Burdizo Y estaba Chicho Cerno Y Aquita Martínez D'Alessandro había atacado la pelota Y ahora Corretto Pereira ¿Qué protesta cambia su plancha de Traverso? La plancha de Traverso sobre Pereira Pero yo no sé si yo voy a tocarlo Pereira por lo menos está caído Está mantenido a la derecha Están salvando los amonestados Recordemos los amonestados Por favor En River Garcés y Pereira En Boca Traverso Y Rodríguez Muy bien El grupo Consolidar Se integró al grupo BBVA Consolidar el futuro En primer lugar Los tocan la punta Los reclamos de Ramón Díaz Para el árbitro Que entendía que tenía que mostrarle otra vez La tarjeta amarilla Sí, sí, sí Y volver para ir Sí, ya está Marcela Otra barriera está con 11 Sale Rodríguez para Boca Ya lo tiene Caitán Burdizo Se abre Schiavi Aquí está precisamente Rolando Carlos Schiavi El flaco con quién Barroso ¡Colo, colo! ¡Colo, tranquilo! Ahora viene el final de la regal Cerna fue el que había anticipado Y ahora Yepes La tiene Matías Lecky Sigue Lecky Traversa la marca Gana Traverso limpiamente Continúa Traverso Se la regaló a Cambiazzo D'Alessandro Ortega Hasta aquí se cerró Rodríguez Para marcarlo D'Alessandro La tiene Garce Y ahora Ayala Después de Lecky Quiso, pero no pudo D'Alessandro Yepes Marca Guillermo Barros Por afuera Mario Por afuera Tranquilo ¡Vamos! ¡Allá! ¡Vamos, quedazo, vamos! Cambiazzo Cardetti Arca Martínez Cardetti Esquiabit Cardetti se queda a mitad del camino Por allí aparece el capitán Cerna Después de los ha conseguido otra vez Cardetti La pide Ortega Sigue Cardetti Un preciso El goleador El ex goleador ¡Vamos, Cucho! ¡El zurdo! ¡Gaitan! ¡Gaitan! ¡Pereira Y ahora Garce Se viene el River Ortega está aquí Sí, aquí Este es Ortega Salió de posición adelantada No lo vio Martínez ¡Gaitan a Román! ¿Qué es lo que le salió? ¿Una muy buena ley de la ventaja o no? No ¡Garce! Para de Alessandro Traverso Marca Cambiazzo Señoras y señores Nos vamos a detener los últimos 5 minutos De este primer tiempo Ortega buscando a Cardetti Rodríguez atento Garce Ganaba el Chicho Cerna Gaitan No puede con el Caudet Tampoco cambia Sol principio de Jotareira Allí está Yepes Aquí está D'Alessandro Román atando 6 Se botín derecho En el círculo central Lecky D'Alessandro Se acerca para tomar lo Martínez Otra vez Lecky Cambiazzo Pereira Mecky Cerna Gaitan Contra el mundo El Guille Limpio quito de Jepes Exigido va Lecky Cambiazzo El que venía apurando Era el jugador Traverso La pelota la tiene D'Alessandro Encima Martínez Lecky 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 Bordizo Córdoba En un instante Que le pasa a Jepes Lo están atendiendo Marcelo Ya te confirmo Que problema tiene Caudet Está charlando con Ortega Cerca está Cardetti Ortega ahora habla con Cardetti Es difícil esta El primer palo del derecho 18 metros Y 30 centímetros El primer palo del derecho Está Córdoba Acomandando la barrera Los 11 de Boca Están en primera posición Defensiva Así que la barrera Tiene que estar justamente En la mitad En la mitad del recorrido Comienzan a implorar Córdoba no ve Absolutamente nada No, para Córdoba Tiene que mucho cambiarse Pero siempre se en la rueda De la barrera Comienzan a implorar A rezar los de Boca Va a acariciar el burrito Y la que pelota que puso El banquero Córdoba Que la controla Que jugada bárbara Y la voy allá El H Se viene la contra Con Román Así luchaba Cardetti Sin embargo la tiene Martínez Y ahora la pelota En poder de Gaitán Y ahora en poder de Román Y otra vez para Gaitán Ayala Qué gol se mejor Ayala Se lo sacaste noche Tiene lleno Suplente de River Costanzo Lombardi Ledesma Zapata Y Cuevas Y Boca A Botanciel Giorginio Quinto Marcián Y Barijo Jeffes había despejado De la pelota La tiene Cambiaso Y ahora la tiene Ortega Y otra vez Cambiaso Quiso jugar con Coudet Y la tiene Coudet Sale Garce Allí va Garce Continúa Garce Ortiga Falta de Serna A Marilla Para Serna No era para amonestar Me parece Pero bueno Plavicón Siempre más protección Recordamos amonestados En Boca por favor Traverso Clemente Rodríguez Y ahora Serna Y en River Dos Garce y Pereira Que Viquelme Que se queja Que se queja Ayala Que va por la revancha Por eso se demora En ejecutar Garce Esquiabilo Toma a Ayala Allí va el centro El de A Cambiaso no lo tomaba nadie El despegue había sido Nico Gordizo Allí la pelota que tiene otra vez Garce Se viene River Con Ortega 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 Serna que no Este es el burrito Esquiabilo El burrito El burrito Arancho Lo vale Sandro River Que en el segundo Vale Sandro Lo alquero El rebote Carletti Que no puede Completa salvando Esquiabilo Otra vez Milagro en el área de Boca Se queda dolorido Córdoba También el pelotazo Que sacó La bronca que tiene Córdoba Lo están matando El pelotazo Pero Cuatro situaciones Que dio River Convirtió una Pero cuatro muy claras Muy netas Ortega Traverso El amor estado Lo está marcando Y está ganando Serna Veinte segundos para el final Traverso Román Coudete está con él Cambiazo Gaitán Delgado está a la izquierda Aquí está El chero delgado Se acerca a Garce Para tomarlo Cambiazo a Fana Sí Cardetti Cambiazo Cambiazo Cardetti Dos minutos más Traverso Lateral Para Boca Era el ingreso Martínez Dejado La gente de Boca Está gritando Este es el chero Saque Desde el arco Para arriba Aquí le estaba pegando De Alessandro Córdoba da rebote Va Cardetti Y otra vez El cuerpo Del arquero Que sale Le entró Esa pelota Comiso Ya está lo devolviendo Chicho Serna Metía a Yala Después Coudete Y ahí estaba Ortega Y aquí se viene De Alessandro Sigue De Alessandro Se acerca a Martínez Para tomarlo Que ahora el zurdo Con Ortega Marca Schiavi Sigue Ortega Llega Martínez Le tiene otra vez De Alessandro Con él está ahora El jugador Traverso Viene para Coudete Sí Aquí está el chacho Coudete Viene Llegando Garce Este Garce El que marca Rodríguez Sigue Garce La tiró por afuera La buscó por adentro Que bien la hizo Llega al centro Llegará De Alessandro No cerrado Martínez El zurdo Cambiazo Otra vez la pelota La tiene River ¿Con quién? Con Ortega Allí está el burrito Y aquí está De Alessandro Y Martínez Que no puede con el zurdo Y sigue De Alessandro Y se acerca a Traverso La pelota Es de River El trabajo Que les ha dado De Alessandro ¡Uf! Ahora estenga De Alessandro Ortega Cardetti Coudete Están esperando el centro Viene para el chacho El despeje Había sido Rodríguez En el cierre La poca rana del lado Había sido Garce El árbitro dice Final de este primer tiempo Con gol De Esteban Matías Cambiazo A los 17 En el primer tiempo River le está ganando A Boca Por un Señoras y señores Va a pitar Martín Se va a levantar el telón Este segundo Y último Hato River le está ganando A Boca 1 a 0 El burrito Ortega Y Cardetti Y ya Vemos los últimos 45 Allí va a Pereira Uno de los amonestados Que tiene River Garce Era el otro La pelota la tiene Jepes El surdallo Buscando el terreno Adversario Para Cardetti Que le estaba ganando Abordizo Venía Ortega Venía Ortega El Chicho Con la gamba obligada Córdoba Se levanta Delgado Y también Ayala Ayala Comiso Capitán de River Que apura Metiendo Para Ortega Con él Está Rodríguez Amonestado En Boca La pelota Es de River La Bicón Siempre Más protección Allí va Ortega Que bien le hizo Ortega Quiso hacerla mejor Y no pudo Sin embargo Le sigue regalando La pelota A los de River Tiene mucho cambiazo Y ahora la tiene Otra vez Ortega El despeje Lo va a encontrar A Román Y ahora A Martínez Se rebalaba Guillermo Barros Seguro Que facilitaba El trabajo del equipo Y la recupera Chapita Allí va El pelotazo Para Delgado Que está habilitado Está habilitado Está habilitado Y se viene el chero Se viene el chero Que bien que se reúne Garcés Salvó Arriba El tiro de esquina Desde la derecha Para Boca Le va a entrar Delgado Cada vez que hay Una jugada Con pelota Tenía Traverso Esquiado Y va de Medaria Allí llega El centro Y el despeje De quien va a ser De Pereira Siempre rechaza Pereira Primera oportunidad En que pudieron Explotar Espaldas De los adversarios Y va Martínez Martínez El cabezazo Había sido De Gaitán La controla Sin problemas Comenzó Ortega Con él Está Rodrigues Or Y se viene Coudet Se viene Coudet Ya llegó Alessandro Coudet Cardotti Quiere Pero no puede Martínez Serra Martínez No va a ser el festival No va a ser el festival De Coudet Porque se quedan parados Y lo ven pasar No va a ser el festival Vamos Vamos Traverso Tiene la pelota Para Boca Gaitán ¿Qué hará el zurdo? Con Guillermo El que marca es Garcet Coudet Coudet Sigue teniendo la pelota Coudet Para River Aparece Garcet Ramán Se queda a mitad De camino Ya no tiene Pereira Y ahora Lecky se desprende Una vez más Sigue el X Que hará Lecky El zurdo Con otro zurdo Que es Cambiaso Cambiaso Con otro zurdo Que es D'Alessandro Otra vez Metelecky Otra vez Para Cambiaso Otra vez Para D'Alessandro La tiene Serra Y ha recibido De Rodríguez Misiona River D'Alessandro El Chacho Yepes Te pongo también Cuando zurdo Tiene River Yepes Sigue Yepes Carnetti Espera en el centro Carnetti 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 Que no puede Allí va Ortega Sigue Ortega Lo persigue Rodríguez Sigue Ortega 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 Rodríguez Que marcaba Soque de Verac Copa de la boca El grupo Consolidar Se integró Al grupo BBVA Consolidar el futuro En primer lugar Otra vez River Que pisa la pelota Que juega Con comodidad Aquí había Posición adelantada De Cardetti De todas maneras No va a llegar Al balón Me parece Que en cualquier momento Se viene Marchand Goude Aquí la pelota Es de D'Alessandro Casi 50% Jugadores de River Son suros Venía para Cardetti Relata Esqueda Le va a entrar Cardetti En área también está Pereira Pereira Que erillo Martínez Le va a quedar Gaitan ganaba Román Con él está el chacho Coudet Román Allí va Román Lo persigue Coudet Román El rebaje Y ahora mete Para Delgado Allí estaba Atento Pereira Cambiaso ¿Verdíaz? ¿Verdíaz? ¿Dónde estaba Gépez? Ortega Gépez La persigue Traberto Bien colombiado Bien colombiado ¡Verdíaz! Gurdizo de frente Se hablaba Román Gaitan Se viene Martínez Sobre el sector derecho Quintá Jorge Daniel Martínez Gaitan Marabarros Este loto Con él está Garcés La tiene el chilo Delgado Se viene Boca Este es Delgado Sigue Delgado Allí va Delgado Quiera Delgado 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 Román 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 Cambioso Que no puede Con Román El que tocaba La pelea Y lo por eso Lo tiene Ortega El que no pudo Fue Rodrigues Este es el burrito Señores El burrito Para Cardetti Para Cardetti Para Cardetti Esquiabi Otra vez tranquilizando Ortega no puede Ortega de todas maneras También Por la boca De ese equilibrio Que lo dejan Muy mal parado Muy mal parado Red Megatón La red de artículos Para el hogar Más grande del país Intenta García La tiene Chacho Caudet La pelota que llega Para D'Alessandro Y ahora para Lecky Y ahora para Martínez Lecky se queda A mitad del camino Que había construido Se apareció Con Román Se viene Martínez Allí va Martínez Lecky quiere recuperarse Sigue Martí Lecky ¿Qué hizo Lecky? Yepes Allí estaba metiendo Martínez Charita Gaitán Le queda para la sur Gaitán Sigue Gaitán 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 Y ahora Gaitán Asegura La pelota para Traverso Este delgado Se acerca a García Para marcarlo Se viene Boca Con el Chile Abasco García Tiro de esquina Desde la izquierda Para Boca En el cemento argentino Tecnología internacional Delgado le va a entrar Boca Boca Le va a dar Delgado Allí es que A mí Se está lamentando todavía El jugador Traverso Uno puede creer Traverso Y tiene que Se comió Traverso No esperaba La pelota En ese lugar Mira, mira, mira Después de esta Mira, mira Javier No le puede pegar Creo que no la vi llegar A la pelota Ortega estaba Con cambiar Su su presencia Pelota Que parte el ataque Del River Y la defensa De Boca Por favor Señora Graham Serrano Muchas gracias Olaue Está con Los atacantes De Boca Y la defensa De River Serra Capitán De Boca Román Salió A muerte La marca Sobre Ritor Otra vez Sube Los grandotes De Boca Venía Llevaro su pelota Llegó la pilla Que dura más Lecky D'Alessandro Se acerca para tomarlo El jugador Martínez Sigue D'Alessandro La pelota Que llega para Cardetti Otra vez D'Alessandro La picó para Cardetti Allí está Nico Bordizo Insiste D'Alessandro Para River Ortega está cerca Del punto penal Delante Está Cardetti Por atrás Dentro de Coudet El centro De D'Alessandro El anticipo De Córdoba Cuando apuraba El Chapurín Cardetti Guille Lecky Lecky Traversa no puede Cambiaso Yepes D'Alessandro La picada Para Cambiaso Cambiaso Córdoba Román Con él Con él está Con él está Para Pereira Está Con el estado Tiene anaranjada Pereira Sí, sí Es que en cualquier momento Pereira puede cometer un error Riquelme se lo marca a Elizondo Como no lo escucha Martín Se lo marca al cuarto árbitro ¿Usted hablaba de algún cambio? Sí, de Marcian Porque lo vi anotando a Iskia Y lo miró justamente a Marcian Pero todavía ni se sacó Acá El uso Marcian Román Tratando de conducir a Boca Sigue Román Allí va Román Quiso con el Guille Allá la salvaba Ahora Bettega La pisa la tiene Allí llegaba Rodríguez Allí viene Boca Este es el chelo Sigue el chelo Sigue el chelo Gaitán en el área Sigue el chelo Gaitán espera Gaitán espera Señoras y señores Ya estaba salvando Yepes Insinúa una mejor a Boca Delgado para entrarle No diga que subieron los centrales Que ya se sabe Comiso que no sale Cheavi que buscaba Parex cambia los tiempos Parex Los revestimientos y morteros de Claucol Que pasa Que grita Está enojado Iskia Bianchi Y con Martín Que hace tiempo Se lo dijo dos veces Martín Esa remontada Que usted marcaba Enrique Hace que Que allí estaba metiendo Traverso Y allí está el Guille Y allí estaba el X Y aquí cambia Y no puede contraverso Y se viene el River El Cuchu con el Chacho El Chacho con el Burrito Y se viene Ortega Y otra vez para Caudet Siempre libre Caudet Allí va a llegar En el centro de Caudet Lo vienen agarrando a Cardetti Le va a quedar para Adelessandro Cerraba Martínez Completaba Serna Y ahora la tiene Gaitán Sigue Gaitán Román Intenta Boca Con Juan Román Enrique Enrique Meleque Anticipa Rodríguez Intenta otra vez Boca con Gaitán Que está esperando por adentro Román No lo vio Sigue Román Ahora pico para quien Para Martínez Solo Martínez Solo Martínez Solo Martínez Solo Martínez Salva Yala D'Alessandro Cambioso Mirá que para que jugaron Che D'Alessandro Marca Serna Que está amonestado Martín se abre de gambas Ganaba El jugador Martínez Sin embargo Yepes Y otra vez D'Alessandro Y se viene D'Alessandro Y el cabezón Que juega con Cardetti Va a mojar Cardetti Va a mojar Cardetti Va a mojar No baja Cardetti No baja Es lateral Para River Rebotó la pelota En Serna Lo va a hacer D'Alessandro Ortega cerca Del punto de penal Cardetti Cardetti Falta de Schiavi ¿No? ¿No lo desplazó Antirreglamentariamente? Parece que no Ayer anticipo Había sido de Pereira Otra vez El Chicho Serna Venía para Román Ganaba Pereira Tocaba Grechi Ahora Ayana Eschiavi Serna Rebotó la pelota En campeonación Hace muy largo Que venía decir algo Usted que era Manquera Por favor La levantada de boca Hace que haya signos De preocupación En la cara De Ramón Díaz ¿Por qué Suhorita es tan rica? Yo sé por qué ¡Porque dale Probala! Muy importante Lo que acaba de decir Martín Sí Sí Es una cosa Que acaba de ir un día Con el doctor Nada más haber interpretado ¿No? Tiene que llegar A la vez Sí De que era para todavía Fernández De los pasajeros Un elegido Para este tipo de cosas Román recibió de Serna En el discípulo Aquí en el Chacho Caudet Lo marca Román Sigue Caudet Allí está el cielo Delgado Delgado con Román Vuelve a inclinar La cancha Boca Lo buscar A Chapita 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 ¡Chapita! ¡Sare Garcet! ¡Lateral para Boca! Todavía con imprecisiones Boca Juniors No puede Completar una buena maniobra Coordinada Pero ya Tiene gente más adelantada En campo de arriba Le pidió silencio recién Martín Avianchi Porque lejos Te están cargando Porque la pelota La había tirado de lejos Garcet recién Martínez Dice que se tiró Y la de Y tiene razón También es el que recibió De Caudet Y solo Caudet Solo Caudet Solo Caudet Allí está Solo Caudet Solo Caudet Solo Caudet Gracias a Ortega Gracias a Ortega Medio bola ¡Ortega! Salvaba a Serna Y se lo llevó a los juegos Barros Esqueloto La pide Gaitán Sigue Barros Esqueloto Y este es el chile Delgado Se quedó en mitad De camino Garcet Este es Delgado Se viene Boca Ya llegó Román Ya llegó Román Sigue Delgado Delgado Román que no puede Gaitán tampoco La revinta Yepes Comienza a preocupar Boca Bien Barros Esqueloto Muy bien Delgado Se arrima Riquelme Encuentra mayor precisión De a poco De a poco Van jugando mejor La pelota Leque cubre La llegada Del jugador Martínez El que despeja De Yepes Sigue teniendo Boca la pelota Hemos pasado Los 15 minutos Iniciales De este Segundo tiempo River le sigue Ganando a Boca 1 a 0 El gol lo hizo Cambiazo A los 17 De la etapa inicial Cerna El capitán De Boca Jugando con Traverso Delgado está en el área La pelota con Román Otra vez con su amigo Traverso Sigue Traverso Gaitán Con él Estaba luchando Bayana Sigue inclinando La cancha Boca Con el chelo 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 Tiro de esquinas Al loco Piso Silencio La hinchada De River Enloquecido Lo de Boca Y aquí va El chelo Delgado Desde afuera No entraba La roja Apenas Comiso Y va a entrar El chelo Delgado De cabeza Boca Comiso Que sale Allí llega Nico Burdi Comiso Dos cabezazos Cerraria Gol Salvaban Sobre la línea Cabezaba Gaitán Salvó El chacho Coudet Comiso Se queja Porque se llevó Por delante Un jugador De Boca Cuando pretendió salir Entiende que lo cargaron Lo desplazaron Antirreglementariamente Lo tuvo Boca Le decíamos Vamos torando De a poco Que River Ha perdido El monopolio De la pelota Allí está Román Román El que tapa Es ortega También de chacho Coudet Ya la tiene Rodríguez Intenta otra vez Román Que ahora sí Es el conductor De Boca La pelota En poder De Traverso Y ahora de Martínez Martínez El que marca Es Dalisandro El que no pudo Fue Pereira Sigue Martínez Es Martínez Este Gaitán Gaitán Contraverso Estaba despejando El jugador Lecky Esquiar Y controla Serna La tiene Apura Cardetti Pero está sonó Pero está sonó Rodríguez Delgado Arranca Delgado Sigue Delgado Ortega No lo puede parar El que sí pudo Fue Alirgarse Cambiazo Que bien que metió El cuerpo El Cuchuche Cambiazo Cambiazo Llega de Alessandro Por adentro Está en posición Adelantada Cardetti Cambiazo Se la dio a Curro Excelente Excelente Aquí está Arros Esquerotto Enfrenta Alecchi Román en la media luna Delgado Se cerró Allí está Delgado Ocar se marca Delgado Que hará Delgado Ya llegó Gaitán Ya llegó Gaitán Ya llegó Gaitán Chapita Que quiere Pero no puede Martínez Que tampoco pudo Y va a pegar Al arco Traverso No traverso Para Chapita Se sigue Salvando River Y esta es la que Burdizzo Cambia Sobre el otro lado Allí Comiso no alcanzaba Porque chocaba Con Barros Esquelotto Aquí lo pueden observar mejor Sale el cabezazo Comiso va mirando la pelota Por eso lo chocaba Barros Esquelotto Va el cabezazo Y allí rechazan Justo Me parece que en cualquier momento Se viene el primer cambio En River El anticipo había sido De Yepes Completaba Adalessandro La pelota viene para Cardetti Ganaba Schiavi Ahora le tiene el capitán De Bucas Te hablando El Chicho Serna Este es el cielo Delgado Se acerca Garcet Para marcarlo Arranca Delgado Sigue Delgado Román cerquita Sin embargo Prefiere con el chueco Aquí está el zorro Gaitán Junto para la sur ¡Gaitán! Red Megatón La red de artículos Para el hogar Más grande del país En cinco minutos Seiza lo sumo Boca ha rematado Al arco Más que en todo El primer tiempo Y Alessandro Lo cobre a Martínez Es decir Que la cosa Para River Está complicada Ya le entró A la pelota Ángel David Comiso Se prepara Para despejar El que se preparaba Rodríguez El que gana es Ortega Ortega Burdillo Que no puede ¡Mira que bien! Con eso Burritos Y hermano Chicho Cubre la salida Ya busca el terreno De River El colombiano Arquero de Boca Por aquí aparece El Michiguenes Guillermo Barros Esquerotto Sigue Guillermo Y la juega Para Traverso Y ahora la tocan Para Martínez Y ahora se la regalan Ya la tiene cambiazo De Alessandro No puede Martínez Gaitán Hubo infracción Hubo falta Bien otorgada La ventaja Traverso El Chicho Serna La base para Román Que se ve más que vos Medio bola Aquí está Román Sigue Román 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 Con su amigo Traverso Bajo Carletti Para Corbolar Le queda el Chueco Al Chueco Para Román 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 Se tiró Román Y se viene Marchand En Boca Acuasisten Y Duratop Agua y desagües Para Cierro Intenta otra vez Boca Con Román La pelota Que estaba llegando Para Rodríguez Allí va Rodríguez Rodríguez El Guille está en el área En el borde Está esperando el centro Gaitán Por adentro Ya llegó Y por atrás Martínez Sigue el Chilo Delgado Llega para Gaitán El DPE Que justo había sido De Pereira Y ya estaba asegurando Cambiazo Se gana Una y otra vez Delgado Una y otra vez Gana Delgado ¿Quién se va? Allí está Burdizo Posición adelantada Ahora sí lo podemos escuchar Se va a retirar De la cancha Martínez El número 4 Cuando lo permite A Claudio Martín La primera modificación Entonces en Boca También se va a producir La primera En River Víctor Zapata Con el número 22 Está hablando Con Ramón Díaz Le está marcando Un sector de la cancha El sector izquierdo Vamos a ver ¿Quién se retira? Porque es curioso esto Sale Martínez Camiseta número 23 Para Julio Javier Marchand Entra Marchand Que va a jugar Contra D'Alessandro Parte de posición De lateral Pero va a pasar De medio campo Hacia arriba Rápidamente Veremos por quién Entra Así que mete un volante más Así que mete un volante más Y aquí está Ortega Y aquí está el Checho Gaudet Un volante más De los que van por afuera ¿No? Tenemos que retrasar Un poco más Con otro plus-volante Vas a comer Con tus ídolos Italia Participa y ganó Miles de premios Va el primer cambio Entonces En River Con el número 22 A la cancha Víctor Eduardo Zapata Se retira Con el 9 Martín Cardetti La pelota de poder De Rolando Carlos Esquiabí Se va a poner A la izquierda De Pereira Aquí Coguera Anda mucho Por adentro Ahora dice Pereira Sobre el otro lado Román Viene para Marchand Recientemente ingresado Ahí lateral Defensivo Estamos llegando A los 25 minutos Del segundo tiempo River le sigue ganando A Boca Por 1 a 0 Estamos viviendo El super clásico Del fútbol argentino Marjan Serna Gaitan Allí arranca Gaitan Sigue Gaitan Quería pero no podía Zapata Ahora sí La recuperó Precientemente ingresado Zapata D'Alessandro El que lo marca Y Cervana Es Marchand Cambiaso Coudet Cambiaso que no El que va a traver Sigue traverso Sigue traverso La pide Guille Lecky Ya la tiene Zapata Que había recibido Y el autor Del único gol De este encuentro Estoy hablando Estoy hablando del cucho Esteban Matías Cambiaso Marchand ¿Qué hará Julito Marchand Con Chavita Qué actitud extraña La de Richter La región se puso De espaldas A la jugada Habló con el árbitro Como descontento Traveros Traveros Es que el Melicia Que están Que vaya más arriba Quiso que no pudo Gaetano Porque gustaba La pelota En Pereira Ya la tiene El burrito Ortega Ortega Pereira ¿Cómo llegó Dele Santo? Es que va a jugar Mediapunta Luka no atraviesa Ortega ¿Sabe quién está Compeando por adentro? El goleador Cambiaso Sigue Ortega Se frenó Ortega La tiene D'Alessandro Ya llegó Zapata Llegó Zapata Llegó Zapata Zapata Salga Córdoba Pide en penal No se lo da Decía posición adelantada Zapata Una jugada curiosa La tiene Román Lo venía agarrando Coble Lo tenía agarrado Cobleche Señoras y señores Se viene otra vez River Estaba salvando Burdiz Ahora tiene Traverso Delgado Delgado que corre Junto con esta Garce Cruzaba por las nubas Allá La que corre Ahí está el antebio Estaba bien Dalisandro Cambiaso Dalisandro Garce Tiene la pelota Para River Allí ha aparecido Alessandro Pero no estaba Chicho Sarna Lateral Para River La pelota la tiene Román Delgado Arranca Delgado Sigue Delgado Delgado Chapita Espera En el área Marcian También Completa Ya La había salvado Garce Cobleche Epa 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 Dios Los cría Y ellos Se juntan Nothing 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 Este es Zapata Los técnicos Hicieron un cambio Todavía pueden hacer Dos más Tanto Ramón Díaz Como Don Carlo Bianchi La pelota En poder de Pereira Allí el que estaba metiendo Era Yepes Y aquí aparece Coudet Con él está Gaitán Ayala La regala Para que la tenga Otra vez Boca Con su arquero Kerr Córdoba Ayala Que le estaba ganando Guillermo Barros Seguro Aparecía Gaitán La tiene traverso Este es Serna Intenta dar el chelo Delgado Frente de él Estaba el jugador Garce Ayala Ganaba otra vez El chelo delgado Por allí venía Pereira El rebote había sido Un traverso Allí quiso Yepes La tiene traverso Y ahora tiene el chelo delgado Se viene Boca Se viene Boca Coudet no puede Sigue Rastabillando el chelo delgado Por allí estaba Apareciendo Román Román ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pide penal No se lo dan Sigue caído en el área El torero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Román? Hay un jugador de River Caído Garce Está caído Marcelo ¡Espera! 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 Puso los motores En funcionamiento Se puso en dos ¡Señores y señores! Y esto sigue ¿Qué pasa? No puede No había parado El árbitro Ahora lo hizo a seguir Enrique Ahora Riquelme Lo quiere poner de pie A Garce Y Garce Se queda tirado En el piso ¡Riquel! 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 Como se ha hablado Pénal de lor De una estación continua Esta es Allí pasa Riquelme Y se ativa Cuando Garce se agrada A ver Desde aquí El mismo Riquelme Tapa La posibilidad De ver si el brazo De Garce Lo empuja o no De todas maneras No creo que pueda Utilizar el brazo Con tanta alegría Como para tirarlo De formarlo Como Cayó El izquierdo Exagerando Bueno se viene Barisco La cancha El chip El chip Despejaba el jugador Serna Venía para Román Estaba ganando allí Y pereira Y pereira Andá aliviano Rindo Ahí está Riquelme Que la engancha Pasa Gargoyala Cierra Garce Y se desploma Yo no creo Que haga Hay alguien Hay alguien Que tiene algún Problema físico En River Porque Julieti Volvió Habló con el Ayudante De Ramón Díaz Para decirle Que hay alguien Que está con problemas Ya está Garce En la cancha Sabes Que en este Te hizo señas Pereira En un momento No está viendo el tobillo Falta sobre Gaitán Super liquidación Modar Todo rebajado Y en seis cuotas En pesos Sin intereses Venga a Modar Se va a traverso En la cancha El nuevo Antonio Daniel Barisco Aquí está Delgado Pero el Chipi Tiene más ganas Hoy Sigue Delgado 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 Habilitado El Guille Sarecomenzo Llega el Chipi Si pasaba Estaba solo El Chipi Frente Frente al arco Para recibir El cabezazo De Schiavi Ponemanos a la obra Y ganá con Easy Seis vehículos comerciales Y dieciséis viajes Por el mundo Y hace pasar No es la primera vez Que Baros Esquiloto le pega Así alejando La posibilidad De intervención De comiso La pelota Que sobra La posición del arqueo Esquiavi Que no la puede Meter otra vez En la cancha Impresionante El colorido La popular De River Bengala Colorada Estrellita Va a entrar Lelema A propósito Vamos a ver Si por Pereira Nunca descorcheseante No, no va a ser Pereira Va a ser Coudet Quien abandone La cancha En River Va al cambio El segundo Con el número Veintitrés A la cancha Cristian Raúl Ledesma Se retira Con el número Ocho Eduardo Coudet Esto ocurre Cuando estamos Llevando los 32 minutos Todavía pueden hacer Un cambio cada uno De los técnicos River Uno Bocasero Allí estaba De los lindos Jugador Gaitán Aquí la tiene El cucho Cambiaso Ya estaba Entrando en juego Recientemente ingresado Ariel Ledesma Y será robado Nomás Ahí se viene D'Alessandro Y se viene D'Alessandro D'Alessandro Viene Ortega La tiene Ortega Sigue Ortega Sigue Ortega Quiere Ortega Ortega Laro Ortega De ahí No Ortega Levanta la cabeza Ortega La tiene otra vez D'Alessandro Viene acompañando D'Alessandro D'Alessandro Gana Gana Que tira Esquina De la derecha Para River Respira La gente De River Y comienza A gritar Por el equipo Y ahora Yorziño Se viene En boca Y va A entrar Ortega Pereira Está cerca Del punto De penal Allá Por atrás Allá Córdoba Se la sacó De la cabeza Pereira Sí, porque quedaba Rodríguez En el primer palo Se le ocurre Que quedarse pegado En el palo Y no salió En la segunda Pueda Si no está en el Metálico Con la terminación Que faltaba Metálica Algo le pasa A Córdoba Córdoba Chocó con Jeff Se lo sacó De encima También De mala manera Se está agarrando La cabeza Eso es lo que veo Lo están atendiendo Al Chacho Coudet Marcelo A punto de acalambrar Se estaba Porque allí Está trabajando Con él El kinesiólogo De River Pero creo Que no tiene Ningún problema Gaitán Tiene la pelota Sigue Gaitán Gaitán El chip Está por adentro Román Corta otra vez Pereira D'Alessandro Lo que hizo Desestabilizar El Chueco Gaitán Se la lleva Otra vez El bujito Que viene acompañando Ortega 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 Y tiene razón El árbitro Con el chico Nuestra Tenantilón Y 159 Tercera y última Modificación En boca Ya está en la cancha El número 3 Jorginho Se retiró El número 14 Clemente Juan Rodríguez Arranca el chico Delgado Se viene Delgado Empuja Delgado Corre Delgado Sigue Delgado La pelota que va a llegar Para Quien Para Marján Allí Le entró Marján Y aquí está el chip Y Cierra Garce Alessandro El cucho Cambia Sobre un corte Me parece que fue un Muy largo Lo anterior Que terminó Nada Porque no la pudo Dominar bien Ni de espalda Marijo Creo que es Una pequeña alarma En el área de River Tiro de una mitad De la cancha Pero el chico de Marijo Favorece A River Veamos a A Burdizzo Marcando la ortega Se pone de costada La pelota le pega 778.597 pesos La recaudación De este partido Le mandan a sacar Los anillos A Marijo Se los dio a Elizondo No le alcanzó a pegar A Cordoba Pero podía haber cometido Penas Se ve bien ahí Hay mucho humo En la cancha Alessandro Giorginio La barca Mostra el pasaporte Giorginio Aquí Intenta otra vez Alessandro Rapido Ortega No le dan bola A Ortega Allí venía el contando Otra vez Zapata Zapata Que había recibido De la edesma Sigue Zapata La pisa Zapata Por otro lado Marija Un tiro libre Fanta Va a agarrar Se le había escapado A Marijan Ortega para entrarle Esperando que llegue Pereira Y que también Arriba Allá Ahora Yepes Se queda Se quedan cinco Por arriba Ahora Ortega Despeje de Esquiali Que lo estaba matando Escucha Se viene la contra Con Burrito Marijan Allí va Marijan Sigue Marijan Chapita está en la derecha Por adentro está Barijo Asegura el traslado De la pelota con Román Aquí va Román 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 Marijan 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 Ahora se despierta Boca La tiene el Guille Sigue el Guille Para Marijan Marijan ¿Con quién? Quiso con el chero delgado De Alessandro defiende Casi 38 minutos Córdoba Allí mete Córdoba Quiere Guillermo Quiere Guillermo Sigue Guillermo 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 Allá habla Insiste el chero delgado A empatar O movirse Viene Boca El centro del chero El despeje había sido De Zapata Este es Serna Viene la pelota Para Marijan Marijan Sigue Marijan Marca Zapata El despeje Salva el arquero Remata Gol Gaitán Gol 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 De Boca A los de los 38 El chueco El chueco Sí Lo hizo el chueco Lo hizo Walter Nicolás Gaitán Boca 1 River 1 Hablábamos del toquecito De alarma Dentro del área De River Plate Otro envío Pasado Un balón que rechaza Comiso Con los pies Gaitán que la encuentra Picando De frente Justo para su llegada Ahí lo tenemos La clava La clava en el ángulo Muy cerca del travesaño No en el ángulo exactamente Sino Desde el medio Hacia El ángulo izquierdo Del arco de Comiso Rechaza Comiso Como puede Con los pies Es el último recurso Y ahí la mete Alta Allí la pelota El poder del chile delgado Que quiere Pero no tiene reacción Llegó la pila Que todo más Cuesta el negro Suramás La joa Bajan cinco Entra Córdoba Roja Roja Directamente Directamente de atrás De atrás De hecho El reglamento De esa expulsión Otra imagen Con 10 jugadores Se queda arriba Se viene Llegó Llegó la pelota Llegó la pelota Llegó la pelota Para Boca Ya le entró la pelota Llegó la pelota Nico Brudizzo Esquiavi Barroso Que el otro Está sobre El sector Derecho Serna Otra vez El flaco Esquiavi Viene el frotazo Para Guillermo Con él está El jugador Lecky Falta El grupo Consolidar Se integró Al grupo BBVA Consolidar El futuro En primer lugar Allí está Luchando Marzán No la largó Por eso se La pana Zapata Viene Víctor Zapata Marijo Que barca Zapata Lo empujó A Marzán Ahí lateral Y el árbitro Dice que es para River Va a meter Zapata Ortega la pide Ortega la quiere Allí va Ortega Esquiavi Para buscarlo Gana el flaco Esquiavi Pero con falta Ya se viene Pereira Ya se viene Lecky Ya se viene Ayala Ya está el cucho Cambiazo También llega Yepes Córdoba Liza Jorginho Neymar Que le va a entrar Es Ortega Una de las últimas Oportunidades Para River Hasta aquí Se escuchan Los gritos De Córdoba Acomodando Las marcas De sus compañeros Todos los calciadores Todos están En el área De Boca ¿Qué pasa? No se agarren ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le va a entrar Ortega Román quiere Que alguien lo ayude Para formar Una barrera Imploran Los de Boca Llega el centro Ayala Allá era el que quería Cuchu Que no pudo Pereira Tampoco Se viene la contra Con el chico Cerro Con el chelo Delgado El Guille viene acompañando Sigue el chelo Delgado Sigue Delgado Ya llegó Román Ya llegó Marijo Se viene Delgado Allí la tiene Delgado Qué bien la hizo Por ahora Delgado Ortega ¿Se acuerdan Cuando decían Que Ortega No tenía por qué Bajar para colaborar? Aquí Pereira Se la regalan A Marjan Allí aparece Guillermo Barros Esqueroto Con él estaba El jugador Garcés Intentaba Levesma Es mucho cambiazo Para Ortega Atento Está Córdoba Córdoba ¿Qué hace Córdoba? Tres minutos más Marjan Se la devolvió Román Aquí está Marjan Ante el desplazante De Martínez Ille Marjan Para Román Atento Está interceptando El jugador Pereira Después completada Zapata Por eso la tiene Cambiazo No se vea Ortega Porque está en la posición Alimentada Ahora sí Ortega Continúa Ortega La pide Levesma La tiene Levesma Posición adelantada De Cambiazo Avía Que la pelota Fue otro sector Y él venía saliendo Como diciendo No quiere intervenir Señoras y señores Nos vamos a meter En los últimos dos Se habían marcados tres Dentro Córdoba Barijo Barijo Y la pelota estaba adentro Se llena adelantada Le cobraron Al millo Lo van a amonestar Sí Le va a pegar a la pelota Comiso Gaitán Sí Gaitán Ahora Cerna Marcaba el cuchu Cambiazo Gaitán Gaitán Levantó su bandera El señor Alago Y sanciona El indirecto Martín Último 60 segundos Jorginho Ayala Se prepara Cerna Sin embargo Había ganado El jugador Zapata La tiene Ortega Cerna Sale comiso Correlequi La viene apurando El chipi Barijo La pelota Que le queda Al flaco Esquiabi Marca Cambiazo Glecki Allí está Pereira Gurdizio Brigado con la pierna El arquero Córdoba 20 segundos Delgado Gaitán Arranca Gaitán Delgado No me digas Que uno quiere más Allí está El chelo Delgado Llega Valguilla Que no podía Jorginho Que no Escucha Cambiazo Este Cerna La pelota Que llega Para Barça Mirá Que final Este Barijo Sigue Barijo No sigue más Barijo Ganaba El X Señoras y señores Empataron River y Boca 1 a 1 17 minutos Del primer tiempo Cambiazo El 1 a 0 38 del segundo Empata Gaitán A los 41 Expulsado De Alessandro Final Empataron River y Boca ¡Gracias!